No quiero saber Ya nada más de ti No te quiero volver a ver Ni escuchar nada de ti Todo el tiempo peleando Por las cosas más absurdas Día y noche tus reclamos Estoy perdiendo la cordura Yo te quise, sí Yo te amé Y yo lo di todo Y al final no te aguante Todo quieres que se haga Rápido ya Tu manera Porque tú crees que nunca vayas Porque tú te crees perfecta Que todo el tiempo me criticas Me controlas la cartera Mis amistades y mi ropa Y yo hazte exactamente Lo que tú me ordenas Yo te quise, sí Yo te amé Y yo lo di todo Y al final no te aguante Yo te amé Y 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 yo te amé No me quieres comprender Solamente tú Y yo te amé Y yo te amé Y yo te amé Me pregunto Si me amas Y yo te amé Y yo te amé Porque no alcanzo A ver la luz Tú me quieres obligar A que deje de tocar Escucha bien Estás muy mal Mi blues Nunca lo voy a dejar Y yo te amé Y yo te quise, sí Y yo te amé Y yo te amé Y yo lo di todo Y al final no te aguante Y yo te quise, sí Y yo te amé 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 Gracias.